No quiero despedirme con una despedida, ni quiero una promesa cargada de mentiras. No creo en los abrazos, vacíos de ternura, ni creo en el regreso, que no regresa nunca. Hoy quiero despertarme vestido de esperanza, radiante de alegría, y limpia la mirada. Hoy le pido a la noche que me regale un día, y una nueva balada, para una bienvenida. No creo en las palabras que se las lleva el viento, y en el discurso vano de quien está mintiendo. No creo en el que cree, que la verdad es suya, ni creo en el olvido, que no se olvida nunca. Hoy soñé que soñaba que todo era mentira, que la vida no es sueño. El poeta me envía, hoy le pido a la noche que me regale un día, y una nueva balada, para una bienvenida, para una bienvenida. No quiero más palabras, que las que necesito, para decirte quiero, sintiendo lo que digo. Hoy le pido a la noche que me regale un día, y una nueva balada, para una bienvenida. No quiero que la risa, se ahogue con el llanto, me he olvidado un minuto, haberte amado tanto. Hoy quiero que la risa, se ahogue con el llanto, hoy le pido a la noche que me regale un día, y una nueva balada, para una bienvenida. Para una bienvenida